Bienvenidos al informativo Visión 360, me encuentro en la redacción multimedia del grupo de PENSA y esas son las noticias de hoy. En la sede del Ministerio de Justicia fue presentado por el médico forense español Juan Manuel Cartagena un informe pericial sobre los cadáveres de los ex-emerretistas muertos en el operativo Chavín de Huántar. La nueva pericia se basó en los hechos descritivos realizados por los forenses de la Policía Nacional en la morgue y concluye que las supuestas ejecuciones extrajudiciales no tienen sustento. En la presentación estuvo el abogado Pedro Cateriano, defensa del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así hemos analizado, y así está en el informe, cada uno de los 14 cadáveres y hemos descrito cada uno de los coentines en las regiones anatómicas en las que se encuentran, lo cual nos permite una visión concreta y amplia para ofrecer unos resultados que realmente sean de utilidad a la Administración de Justicia. Y esta madrugada un irresponsable chofer en total estado de debilidad originó un aparato de accidente en Surco. El conductor Carlos Trelles Valdés se pasó la luz roja y colisionó con otro vehículo en la avenida Tomás Marzano. Ambos conductores afortunadamente resultaron con heridas leves. La nota nacional llega desde la ciudad imperial del Cusco. Hoy se realiza la fiesta del Inti Raimi ante la presencia de miles de turistas. En la esplanada del Templo Coricancha realizan la designificación del saludo al dios Sol alrededor de 800 actores en escena. El rito principal concluirá en la ciudadela de Sacsayhuaman. Se puede ver que el Cusco vive un ambiente de fiesta. Es momento de dar a conocer las noticias deportivas. Anolberto Solano, director técnico de Universitario de Deportes, elogió lo hecho por su equipo ante el cienciano del Cusco. Propuso paños fríos al buen momento crema porque todavía están en los últimos lugares de la tabla. Y es el turno para el tenis porque el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo y defensor del título, se impuso esta mañana al español Juan Carlos Ferrero, 38 de la ATP, en la primera ronda de Wimbledon. Continúe informado a través de los portales web de los diarios Correo, Ojo, Aja y El Bocón. También síganos en Facebook y Twitter. Que tenga una buena tarde. Permiso.